Sonia, eres el coach de la U19 española. Es un equipo que viene aquí en Bélgica para defender el título. ¿Cómo te esperas a este torneo? Francia, principalmente un jugador difícil para España. No, para mí todos. Yo creo que Islandia es un gran equipo. Es un equipo que se ha metido aquí porque ha hecho un gran fútbol. Tiene jugadoras muy veloces. Francia siempre es una de las favoritas. Y República Checa también tuvimos un amistoso contra ellas hace poco y tienen un gran nivel. Así que todos los partidos nos van a costar muchísimo ganar. Entonces, tú mismo, has jugado en España, Barcelona, Atlético de Madrid. Has ganado muchas titulares. También has jugado en España. También has jugado en Europa. Has jugado en Europa. Has jugado en Europa. Ahora eres un coach. ¿Qué diferencia tiene? Mucha diferencia. Antes jugar al fútbol era solamente entrenar, pasarlo bien. Lo que les transmito ahora es lo que yo vivía como futbolista. Intentar ayudarlas, sobre todo es formación. Para nosotros sub-19 es un momento de formación. Las jugadoras están creciendo, que quieren ser profesionales. Y nuestra labor también es ayudarlas. Yo, habiendo vivido como futbolista y ahora siendo entrenadora, pues todo lo que he podido vivir en ese momento, pues intentar aportárselo a ellas. Sí. En España has ganado muchos torneos en la joven. Pero todavía está esperando algo con el equipo grande. ¿Hay potencial aquí en este equipo? Como Alexia es uno de los famosos ahora en España. Sí, no, yo creo que esta no lo han entendido muy bien. Si crees que hay alguna con mucho potencial en este grupo. ¿Del equipo? Bueno, yo creo que, como he dicho anteriormente, tenemos un equipo muy completo. Se han quedado incluso jugadoras importantes que podrían estar aquí perfectamente. Ojalá, ojalá en el futuro podamos ver a futuras Alexias, pero creo que el grupo es lo más fuerte y vamos a intentar ayudarlas a ser mejores futbolistas. Ok. Thank you and good luck. Thank you.